Y continúan las opiniones sobre el tema de donación de órganos en este mismo tema que estamos comentando aquí en México y esto después de la comentada modificación que hizo el Senado de la República a la Ley General de Salud. Si tienes 18 años, automáticamente te has convertido en un donador de órganos. Esto debido a que el Senado de la República modificó la Ley General de Salud, por lo que se contempla que si eres apto para ello, al ser víctima de una muerte cerebral, tus órganos podrían salvar la vida de alguien más. La iniciativa despertó opiniones divididas, pero según César González, médico trasplantólogo y promotor de la cultura de la donación en Mexicali, la ciudadanía debe conocer que existirá transparencia en este tipo de procedimientos. A pesar de que esté en la ley, los médicos nos debemos a la ética profesional. Por eso, una vez que se tome la decisión de extraer órganos, tiene que ser en forma consensada, en forma de un comité que es multidisciplinario, en donde intervienen todo lo que es comité de bioética, comité de trasplante, comité de donación de órganos y también se invita y se puede invitar a los derechos humanos. A pesar de que sea aprobada esta modificación en el Congreso del Estado, el ciudadano aún contará con la posibilidad de él mismo mencionar que no desea donar sus órganos. Solamente se hace la donación de órganos o extracción de órganos en personas que se ha hecho el diagnóstico de muerte cerebral. Es importante que esto se aclare en forma continua, permanente, para que la sociedad no tenga estos miedos ni estos temores. Cabe señalar que la mencionada modificación fue aprobada después de que en 2017, a nivel nacional, aumentara 21.000 el número de pacientes en lista de espera. Con imágenes de Daniel Melero, Noticieros Televisa, David Mena.